Somos The News, somos Latinoamérica. Donde está la noticia ya estamos nosotros. ¿Qué le parece si nos vamos rápidamente a Perú? Julio Vilches nos llama a esta hora y nos cuenta la noticia. Andy, así es, ya estamos a menos de dos horas de que el presidente Daniel El Novoa, el presidente ecuatoriano, junto con una delegación de ministros, llegue a esta base aérea de la Fuerza, justamente aérea peruana. Esto será en breve, Andy, para que mañana tenga lugar el encuentro presidencial. Y decimoquinto, gabinete binacional entre Perú y Ecuador, donde se van a tocar, por supuesto, temas relacionados a la seguridad y también a la economía. No va a quedar de lado el medio ambiente y tampoco la infraestructura. Esto será mañana. Hoy estamos esperando que justamente llegue Daniel El Novoa para tener todas las repercusiones y mañana la cobertura de lo que va a ser este encuentro entre el presidente ecuatoriano y la presidenta Dina Buluarte. Que el día de hoy, Dina Buluarte, se presentó a la prensa luego de 89 días sin declarar. No prestaba atención a los medios de comunicación. El día de hoy sí lo hizo. Pudo informar acerca de un convenio que se ha firmado para la construcción de dos hospitales importantes, uno en el norte del Perú, en Piura, otro en el centro del país, justamente en Ancash, bajo una inversión de más o menos 1.500 millones de soles que beneficiará a 300.000 peruanos. Pero en su declaración el día de hoy a los medios de prensa para tener justamente la opinión de Dina Buluarte, habló acerca de su encuentro con el presidente chino Xi Jinping y también acerca de su relación con los medios. Criticó, fustigó a los medios de prensa por su conducta. ¿Qué te parece si los vemos de inmediato, Andy? Y Perú no tiene que sentirse chico ante otros países porque tenemos la riqueza mineral, pesquera, agrícola, que otros países ya quisieran tener. Lo que nos falta es unidad, amar a la patria como se debe, amarla y respetarla y buscar su desarrollo. Ojalá que este convenio que hoy se firma para la construcción de estos hospitales de alta complejidad en Ancash y en Piura, la prensa nos ayude a repetirla las 24 horas, así como hacen con las noticias tendenciosas. Repitan esto en sus cámaras, en sus micrófonos. Y estoy convencida que más peruanas y peruanos podrán enterarse de las cosas buenas que este gobierno está haciendo. Muchas gracias. Bien, esas eran las palabras de la alta mandataria Dina Buluarte, quien pedía que así como replicaron cosas como el Rolex Gate, ahora replicaran las cosas buenas que están sucediendo con el país. Estaremos atentos a esta reunión bilateral, los temas transversales, esos temas que sí o sí van a ser parte de la agenda CETIN y de conversación de ambos mandatarios. Seguimos de cerca lo que sucede en el Perú. Quédense con nosotros acá en DIN News Central.